Música Lo que más me gusta de la Freaky Plaza son las bebidas y la comida Lo que más me gusta es que encuentro todas las cosas japonesas que quiero Lo que más me gusta es que pueda encontrar las series, los cosplays y la persona que realmente pueda hablar sobre ellos Música